En el movimiento, me gustaría no solamente estar aquí nosotros, me gustaría que conocieran la parte, una pequeña parte de la adolescencia que conforma nuestro movimiento. Les pido a los compañeros para que si gustan hacerse un poquito acentuente, volver a dar nada más, saludar, así para que sepa la comunidad. ¿Quiénes son los otros y los activos del movimiento cambiar cristiano? Bueno, pues somos una gran familia, nosotros dentro de este movimiento nos invitamos a conocer, que estén aquí nosotros, tenemos grupos de matrimonios, no solamente matrimonios que no dejan de ir viendo para casarse, sino también en los matrimonios divorciados, podemos casar, tenemos una comunidad llamada Somos Amida de Dios. También tenemos un grupo de padres, padres responsables. Tenemos también al grupo de jóvenes. Entonces, hay cambios para todos. Ahorita, al finalizar, vamos a estar abiertos. ¿Para quién? No, no, no. ¡Gracias!